Bueno chicos, ya estamos de vuelta en el atelier He logrado, por los pelos, poder subir bien de nivel Y de hecho han pasado unas cuantas cosas bastante interesantes Mientras, para empezar Puedes ver aquí que le he dejado Lo que es la siguiente memoria A nada Es decir, el requisito de cuánto es De 100 y le he dejado a 99 Es decir, que a la que fabrique algo Ya, o haga eso de matar Al muerto viviente Al rey muerto viviente Ya seguiremos a la siguiente parte También he ido consiguiendo Diferentes recetas, por ejemplo Esta de la bomba de hielo, era Usar una bomba de hielo, no tiene más secreto Luego para este Lo que he tenido que hacer ha sido Bajar el LP a 0 De todo el grupo Haciéndolo viajar de un lado a otro del mapa Y luego entrando uno a la zona El resto ha sido Relativamente fácil de ir consiguiendo Y pues he tenido que ir fabricando Pues para hacer avances importantes Porque nos estamos Quedando bastante atascados Luego algunos objetos Como estos de aquí, por ejemplo Pues son de misiones secundarias Que os van dando los personajes y demás Esto con ir hablando con ellos ya basta Y también además me he hecho ya las armas Aquí Curiosamente Tiene un aspecto bastante similar A las primeras Por no decir que creo que son Exactamente el mismo diseño Sí Y además He podido hacer alguna que otra armadura Esto por ejemplo es de nivel 37 Me ha salido bastante bien El problema es que me piden Algunos materiales que No tengo A ver si me da tiempo de enseñaros No, bueno Primero voy a hacer No, voy a enseñaros primero Lo de las armaduras Solo tengo que hacer que pase un poco el tiempo Vale Luego lo de la cajita Esa de madera Como tenía razón A ver si ¿Ahora? Y de hecho ¿Qué le ha dado una joven? ¿Qué necesitas? ¿Qué le digo? Oh, Sophie Hola Un poco ¿Qué? ¿Que? ¿Que es tan este ¡Si! ¿Que le he interesado con la ropa? ¿Que? Uy, ¿Que? ¿Tengo de mis consejos ¿Este, mis consejos? ... ¡Suscríbete, señor! ... ¡Suscríbete! ¡El enviado a todos los que no han explicado que le pese a un equipo de la vida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Una pasta tremenda El tema de hacerme las armas y alguna que otra armadura Y aunque ahí veis que tengo Tres mini algo de dinero He tenido que hacer muchísimas misiones Para poder conseguir más dinero, gastarlo y demás Ahora tengo acceso a hacer Armaduras de bastante rango Pero por ejemplo Estas dos no las puedo hacer porque me faltan Rainbow Punifluid y Spirit Air A pesar de que la tela la tengo Velvetis, Flugel Lo he intercambiado En Porticles En el de esto para conseguir mejores armaduras Y pues también quiero intentar conseguir Armonium Que es el otro metal para hacer el siguiente nivel de armas Pero es eso A pesar de que tengamos el material Si no tenemos el complementario Este por ejemplo Este es muy bueno pero claro me falta Corazón de dragón Piedra sanguínea de dragón y cosas así Fanny Height también El Dusk Drop Y cosas así Spirit Web Club Este aún no lo he conseguido Que me parece que es una de las pocas recetas que me faltan Diría que es esta de aquí Si Tengo que conseguir Que Poner el efecto De activar división En el gel de puni Lo que pasa es que No consigo llegar Al máximo Hay que subir Un stand muy concreto Al máximo Y yo no consigo subirlo Luego a ver La tela como solo he podido conseguir una Lo que hice fue Venir aquí A Cornish Y registrar las telas Aquí tenemos a Flugel Que es de nivel 27 Y luego Otra Que es mejor Que es la Velvetis De nivel 37 Además también registré El Zofiro Noble Aunque esto creo que ya os lo enseñé Y pues podéis ver fácilmente Que por ejemplo aquí Me cuesta 68 En cambio Este ya me cuesta Casi 500 Una pieza de tela Entonces Ahora lo que voy a hacer Va a ser Y Ah es verdad Otro cambio importante He estado subiendo Como podéis ver De nivel los personajes Y ha ocurrido Una anomalía Os explico Una vez que Alcanzáis El nivel 20 Vais a Estado Y ahora hay Una opción más Que se llama Habilidad Que lo podéis ver Abajo la pantalla Derecha El triangulito Habilidades Y ahora podemos mejorar De forma bastante concreta Al personaje Para personalizarlo A lo que más queráis Podemos pillar Desde mejoras de stats A hacer evolucionar Una habilidad que tengan Y también A que consigan Varias pasivas Esto No he querido subirlo Por mi cuenta Porque os lo quería enseñar Y que fuerais viendo Al mismo tiempo Que nos iría bien Pillar Así que vamos a empezar Con esto primero Veamos El tema de las estadísticas Lo voy a dejar a un lado Porque me piden 2, 2, 1 y demás Y si lo que queréis Son habilidades Piden bastantes puntos A ver Este por ejemplo Creo que lo tenemos Que pillar Sí o sí Que incrementa La fuerza De los ítems Es decir Los objetos Usamos en las peleas ¿Qué más? Este también Me parece que es Bastante recomendable Teniendo en cuenta Que me sube El ataque en 43 Por ejemplo Y la defensa También me lo sube un poco ¿Qué más? Este Bueno Este sería Si usara A Mónica Y a Oscar En el grupo Pero solo uso A Mónica En principio Reducción de daño Este también Es bastante bueno Aumenta la fuerza De las habilidades No creo que me voy a pillar El del subidón De estadísticas Vale Me quedan dos puntos Que voy a añadirlos Lo suyo sería A la Sofía Subirle defensa Porque aquí no tengo nada ¿No? Que pueda subir No Lo suyo es subirle defensa Y otra más Vale Pero esto ya va A 100 Y ahora pues Cada vez que subamos De punto Lo que ocurre Es que vamos Consiguiendo Un punto más Para conseguir Por ejemplo Para pillar Yo que sé Una habilidad de estas Que piden 5 Tenemos que subir 5 niveles Y así Entonces llega un momento En que me imagino Que si entrenamos Mucho, mucho, mucho Pues lo podemos tener todo Pero hay que priorizar Luego A ver Siguiente Mónica Veamos Vamos A empezar Por las habilidades A ver No, no Este por ejemplo Si que me interesa Que evolucione Este es el hechife Que usamos Para resucitar A los aliados Yo no sé si Evolucionándolo Lo que hará será Poder resucitar A varios Pero Sin duda Es algo que merece La pena evolucionar Luego A ver Pasivas Veo que tienes aquí Holyblade Incrementa el daño Y Consigue la habilidad De forma permanente De asesino De no muertos Vale De momento La de asesino De muertos Me interesa Que más Incrementa Los stats Si Sofía o Oscar Vale Este seguramente La Sofía El Oscar Y la Mónica Comparten esta misma habilidad Incremente el efecto De las habilidades De sanación Crítico Daño No Voy a coger este No este Perdón Para que Haga Consiga la habilidad Y subirle el daño También Y Los puntos estos No sé si subirle En su caso Lo que le subiría Sería Ataque Defensa Y vida Pero prefiero ahorrarme Los puntos que tiene ahora Para intentar conseguirse De aquí Luego a ver Oscar A ver Intuición de plantas Incrementa el daño base Y asesino de plantas Vale Stamina killer Incrementa todos los estados En proporción Al LP máximo Ah pues Da un buen subión De estadísticas Que más Esto incrementa la vida Y si Esto me confirma Que los tres Tienen la misma habilidad Ajá No pues voy a coger El de las plantas Y este también Y lo que falta Se lo voy a ahorrar Para conseguirle Este y hacerle Un buen subidón De vida Luego Vale Contigo tengo claro Que tengo Suerte de defensa Y ataque Por encima de todo Vamos a ver Que habilidades tienes Gran barrier Incrementa la defensa En 50 Luego Caray Estoy por pillarme Directamente estos dos Este aumenta el daño Y lo convierte En asesino de demonios Una porción del daño Se recupera vida Bueno De momento voy a hacer esto Vale Siguiente A ver ¿Tú qué tienes? En el caso de Corrin No sé si coger Mejorar Duplicación de alquimia Alquimia rápida Porque como no puedo ver Los efectos de la evolución No sé si me sale a cuenta Así que primero voy a ver Las pasivas Y si no hay ninguna pasiva Que me convenza Cogeré lo de la alquimia rápida Vale Ya tenemos aquí Una Bastante importante Incrementa La agilidad en 61 Incrementa todos los stats En proporción a la agilidad Vale Esto lo tenemos que pillar Si o si Incrementa las habilidades De En proporción Del daño recibido Se convierte En MP Aumenta la resistencia Al fuego y al hielo No No pues parece que En este caso Podemos conseguir Lo de la mejora De habilidad Luego A ver ¿Tú qué tienes? Estambuliza La variación De daño Aumenta la evasión Incrementa el máximo De vida Y MP En 40 También es bastante Una mejora bastante buena ¿Qué más? Incrementa El daño De los golpes críticos La probabilidad De crítico El daño Que se hace No me parece Que este Lo mejor Que podría hacer Sería Hacerle evolucionar Una habilidad Scar A ver Voy a ver Un momento Las habilidades Que no me acuerdo Muy bien De estas Daño físico Incrementa El nivel Incrementa No pues En todo caso Sería El soul steep Luego A ver Harold ¿Tú qué tienes? A ver Aquí Uno que sí que Sé que voy a mejorar Es El disparo ese Que hace En plan Lluvia de balas No ¿Qué más tienes por aquí? Veamos No hace tiempo de habilidades Crítica Reduz Reduzan las posibilidades De ser afectado Por estados alterados Incrementa el daño base No parece tener Ninguna habilidad En especial Así Muy llamativa Así que voy a coger este Y Vale Eso lo quedas tú Fritz Pensé que se llamaba Fritz ¿No? Sí Fritz Vale Veamos Incrementa Reduce el tiempo De espera Incrementa Todos los estados De Baja Con los turnos Inmune Incrementa Las habilidades De esto Vale Este me interesa Y luego creo que voy a hacerle Evolucionar una habilidad De aquí Voy a hacerle la mejora Círculo Y eso es todo Con eso ya tenemos Con eso ya tenemos las mejoras Realizadas Los puntos sobrantes Me los guardo para Que me prendan más pasivas Luego algunos equipos Sí que me hacían falta mejorar Porque por ejemplo Tenía al Harald Con unas balas de nivel 8 Y ahora las tengo Unas de 24 Así que el daño Tiene que ser bastante decente Y además Me he hecho unas mejoras De ítems Muy buenos Por ejemplo Tengo aquí esta bomba De hielo Y esta bomba De fuego Muy buenos Que además También se los he podido Equipar Perdón A coroneria Y creo que también Le he equipado Alguno Al Harald Lo que pasa es que Al Harald Ya lo tengo en el límite Del coste de equipo Y no puedo equiparle Demasiada cosa más Y bueno Con eso Yo diría que ya se ha puesto Al día de todo Así que Vamos a fabricar Algún objeto Y así Continuar con la historia Eh Una visita Gracias ¿Qué me ha dado? Tabla anciana Bueno ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué ha dado? Te explico ¿Vale? A ver La Q Es esa de ¿Que se hace? El SIROPE DE miel ¿De qué? ¿Por qué? ¿Dónde disparas Estufos de piedras Según un tío ¿Todo? Si vuelves a tirar O no ¿Esen que hicimos Sote Serás Una piedra Así que es mejor que el caldero. ¿Puedo usar el caldero con el calderón? ¡Ah! ¿No es así? Si, ¿no es así? Tengo un panel de 4x4 en lugar de 5x5. Así que ahora me salgo más a cuenta de usar el caldero de práctica. ¡Hazmán! ¡Ah! ¡Y con el que funciona! ¡Ah! ¡Ya! ¡Y con el que funciona! ¡Y con el que ya está! ¡Y con el que se ha llevado un dash o las levantas con la A, ¡y con el que ha llevado el efecto! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Una vez! ¡Cállate! ¿Dónde estás? ¿Eso es bueno? ¡Cállate! Vamos a ver que recuerdas. ¿Tienes algo que te crees? Sí, ¿qué es lo que te crees? ¿Te crees? Sophie, con nosotros, Scar of the Land. Tenemos aquí el Scar of the Land. Vale. De pronto quiero acabar de hacer las fórmulas que me faltan. Tengo aquí una medicina que como sea bastante mejor que la botella del rellenado este... Será estipendo, a ver. Luego, un tipo de elixir necesitamos... Vale, a ver No, esto no puede ser Tengo que cambiar un ingrediente Esto no me sirve Vale, ahora Ahora sí que puedo montarlo No me ha salido especialmente bueno Y diría que solo me falta esto Que de hecho me hace falta para una misión Que me van a pagar Necesito otro sirope de miel Y leche No me ha salido 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 Rame el flúor Vale, que no se tendría que tener para hacer lo último No me ha salido 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué 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 es lo que vamos a hacer? ¿De qué? No, pero yo me he salido ¿Ves que si lo tiras, si lo tiras, en general es un bolón de la llave? ¿Que se sienten? Hay muchos productos que hemos visto, pero creo que es así. Pues este es el que usaron pero no era posible. El regalo de la planta, ¿no? note que no se se cuenta desde el siguiente punto de edad de la plantada. Esa es la típica que no se escucha de la planta que te he pedido para que no tuve. Esta es la típica que... ¿Otra vez entrela? ¡Suscríbete al canal! ¿Esto es lo que está haciendo? ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! No tengo que darte esta campana No, lo que tengo que darte es el ex auris Que no lo puedo hacer, vale Entonces, a ver que recetas tenemos para el nuevo ¿Cuál es la opción? Waterside Ruins Pendiente corazón Y hay que hacer eso Que para hacerlo Vale Vale Bueno, pues vamos a Scartland O Scart of Land Es que cuando la sacaron no tenía daño Y la metía en el sitio Que es allí, en el sitio Vale, tranquilos Y en lugar de ir de un lado por otro en el mapa No podías hacer Hacer primero un lado por completo y luego otro A ver, es aquí, donde tenemos que ir ¿Qué? 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 ¿La carretera? No sé N Vielen ¿Qué? ¿Qué? ¿Quékraut? ¿Qué es esto? Bueno, en pocas palabras, que el sitio este fue resultado de un alquimista que se le fue la olla. Bueno, pues ya está, ¿no? Sí, porque tiene que meter los básicos en vez de dar para hacer la llave, pues la llave. Vale, veamos. Waterside Ruins. Voy a ir a investigar la zona esa. Sí, sí, lo sé. Igualmente. Y ya de paso, Waterside Ruins, creo que eran estas de aquí, sí. Vamos a investigar esta zona para desbloquear ya la primera receta y lo voy a dejar aquí. Porque ya me he enrollado un poco, pero os he puesto un poco al día de todo lo que ha pasado. Y además tengo que seguir ganando dinero y demás para poder ir haciendo. A ver, tengo que investigar alguna parte de por aquí. La cuestión es dónde está la parte que supongo que tengo que observar. Hostia, lo siento, eh. Hostia, se me ha ido mucho raro. Y yo que estoy aquí también voy a ver los ingredientes que hay. Ah, agua nitro. Ya sé dónde hay, menos mal. Y se me hace muy raro porque me parece que... Si estoy viendo aquí Punish, me parecía que eran todos dorados. No me cuadraba. Ah, me he encontrado una hermana frágil. ¿Qué? ¿Qué? Parece que el agua nitro es un recurso raro porque no me está saliendo demasiado así que quizá lo que tendría que hacer es llevarla a coronaria a que me duplique el agua esta Se supone que tengo que venir por aquí quizá Sí, parece que es aquí, eh? Una esquinita ahí en el muelle Ah, y aquí es donde está el agua nitro, vale Y por aquí que hay Bueno, voy a echarle una pelea a este Ahora Bueno, vamos a empezar A ver si os puedo mostrar también aquí los nuevos objetos También he visto que le puedo poner el misil puni a la coronaria, así que... No, a ver qué mejor ha hecho aquí Revive del KO Y restaura vida después del turno No, vale parece que en la mejor ha valido la pena ¿Qué? Como podemos ver la bomba esta puede de sobra con la bomba clásica y si son capaces de aguantar en los ataques de este turno os voy a enseñar también la bomba de hielo Ahora voy subiendo y ahora me pone ahí lo de ATX que es aventurero experimentado y al lado me dicen los puntos que tengo Anda hemos conseguido otra memoria Un monóculo Bueno ya que estoy aquí aprovecho para coger el agua esta nitro Que me va a hacer falta Y por si acaso Vale hemos cumplido esto sin ni siquiera tener la receta eso está bien Porque si mete esas piedras abajo cada piedra a desto mete como si fuera una habilidad normal Pero como no quiero dejaros a medias Ah tú mismo ¿Os recordáis que estos me daban problemas? Ahora me voy a vengar de ellos Con esto debería cargarmelos en principio Esto también es una mejora en comparación a la bomba de hielo Enchendo a la bomba de hielo Y por si acaso ¿Así que lo vamos a hacer ¿Qué? 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 Sí Lo que No quiero ni imaginarme el daño que voy a poder hacer una vez que tenga el Armoryum Y no, parece que no he conseguido que me saltara otra vez lo de cumplir una receta, aunque eso ya sería pedir demasiado quizá Vamos a coger otra muestra de agua Y bueno, con esto yo creo que ya bastará Ya debemos tener suficiente agua para poder hacer los objetos, armaduras o cualquier cosa Es verdad, también he mejorado la habilidad esta, a ver que haces ahora Usa un equipo No parece que haya cambiado demasiado Lo que tiene que hacer es un tipo de herramientas Debería ser un tipo de herramientas No hay que hacer que hacer No hay que hacer Lo que tiene que hacer bastante. La fuerza que tiene la habilidad. Remate. Ciento diez. Buah. Ya los punis dorados ya ni me interesan. Teniendo en cuenta que no está garantizado que te van a dar precisamente lo que necesitas. Es decir, la bola esa suya dorada que dan. A ver ahora que me acorde para qué necesitaba yo el agua nitro. Lo bueno es que aparte de estos debo haber desbloqueado más recetas. Las que están al lado al menos, sí. A ver. Usa un objeto mágico. Usa una medicina. Vale, este se puede hacer fácilmente. Encuentra. Vale. Investiga. Priceless. Altar. Smallishlet. El Gaste Eisen. Diría que es lo que necesitaba para hacer la pala del otro. Y flauta mágica. No parecen condiciones demasiado complejas. A ver, ¿para qué necesitaba yo el agua nitro? Diría, si no me equivoco, que el agua nitro la necesitaba para una armadura. Pero no estoy del todo seguro. Ahí está, esto. Veamos. ¿Esto es para fabricar un tipo de metal? Bueno pues lo voy a electrificar Y me falta algo Ah, no, claro, los nuevos objetos, ¿no? He desbloqueado Solo tengo que buscar algo que esté una sombra en negro Ahí está, quito ¿Qué es lo que está haciendo? Y creo que aún tenía un monóculo pendiente de hacer Debería estar por abajo Aquí está Sí, ya estamos en una fase de detención ¿Qué es lo que está haciendo? Pues mía, ya no sé qué es lo que está haciendo A ser que haya un asunto Sí, pero no hay nada, ¿eh? ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Incrementa la probabilidad de golpe, hit rate Aumenta de forma masiva la posibilidad de poder correr Es decir, esto es para cuando quieras salir corriendo y huir Equipármelo Y que más Es que es un normal Esto es un objeto Incrementa los puntos ganados al presentar, al hacer regalos un poco ¿Es un accesorio? No Seguramente es equipo, pero del tipo Debe ser equipo, pero del tipo exploración A ver, este no me lo puedo quitar porque entonces me reduzco la cantidad Esto es lo de ganar dinero Esto me lo podría cambiar porque el efecto es muy pequeño Puto retrasado Con estas me voy a mover más rápido por el mapa y con esto me voy a aumentar la amistad Así que me voy a poner este Y bueno chicos, yo creo que ya lo podemos dejar aquí Que ya hemos hecho un avance bastante decente Os he puesto al día de todo lo que he hecho y las cosas importantes que han pasado Y ya por el siguiente ya podemos continuar así un poco más normal Nos vemos en el próximo vídeo chicos Encadenados a mi canal